Día Dándonos de la palabra del Señor En la voz de Monseñor Días Fortalezcamos la fe Seamos Vivo Citado Con alegría los saludo Y con mucho agradecido Muy bien Vencidos por el Señor Escuchemos el Evangelio En Lucas capítulo 4 versículo 16 y 30 En aquel Tonto Entró en la sinagoga Con Hacer los Dados Contó Dura El Isaías lo enseñó y encontró el pasaje El Señor Sobre mí He ido para llevar a los pobres La Anunciar la oración a los cautivos La oración a los ciegos Mido se Año Vía del El volumen Vio al Llegado Los ojos de todos los ojos de todos los Las sinagogas fijos en Son Tonto Tonto a Si Hoy mi Se ha Dido Esta lectura que acaban Hoy Todos Tonto admirar la mayoría de las palabras que Jesús le ha entregado ¿es esto? José les dijo solamente dirán aquel que a ti mismo todos hemos oído que has hecho en Cafarna y añadió según a Dios profeta muchas gracias tres años y medio antes el país en el día sino a una ciudad Israel en tiempo profeta el ni fue curado sino era al oír en la sinagoga se llenaron de ira y lo llevaron a la ciudad y lo llevaron a construir la ciudad de la ciudad pasando por el medio de ellos se ha y la verdad mayor iniciamos hoy la ciudad de la evangelia como diaria como ofrecernos un de lo que será todo lucro brota de la presencia del espíritu lo unge y lo envía de todos personas con conviven en Israel anuncia su buena noticia gracia sensación su palabra son y la experiencia percibir el padre también provoca rezo o oposición y esa no es un profundo que cae ante la situación y de juicio sino el crear construir interesar desde lo peor de la ciudad este bien de hoy lo lo largamente anuncia le encontrase hoy es para contemplar es el año de gracias señor se también si vamos a alejar nuestra vida nos ofrece este rezo nosotros parecería increíble una nueva oportunidad y una visión del reino inmediatamente volverlo bien inconsciente nosotros reclacemos esta presencia en medio como recibe Jesús el señor de mañana